¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por la invitación, saludos a todos quienes estén mirando esta entrevista. En un primer momento yo creo que hay una cuestión importante a resolver, digamos, a qué se dé su visita aquí al Tolima, digamos, para estas épocas. Tenemos entendido que esto es una actividad de esta mañana, esto es una actividad en la Universidad del Tolima y nos gustaría que también nos profundizara un poco de su agenda, digamos, que está en esos áreas haciendo. Sí, no, la visita mía se enmarca dentro de una invitación que me hicieron en la Universidad del Tolima para, en un foro sobre el tema de derechos humanos y enmarcado también en el proceso de paz, la gente con inquietud de saber cómo van las cosas, cómo ha evolucionado la implementación del acuerdo y las perspectivas y qué opiniones tenemos. Entonces fue un intercambio muy interesante con una buena cantidad de personas que estuvieron en el foro. Perfecto. Digamos que el debate de la paz a estas alturas y sobre todo en la conjuntura nacional que nos encontramos, digamos, que está latente, máxime, por el tema del proceso de paz con el ELN que en este momento está delante del gobierno. Respecto a la metodología que de pronto está implementando el gobierno nacional, pues nosotros vemos que los acuerdos están y van andando en medio de un panorama político bastante turbulente. ¿Cómo usted, digamos, también como actor natural de los acuerdos de paz victoriosos, disruptíveros con las FARC, usted cómo ve el proceso de paz con el ELN y qué cree que debería hacer énfasis al gobierno? Bueno, primero que todo, aprovecho la pregunta para decir a nosotros, nos decían, ustedes van a estar vigentes por ahí a los dos años ya nadie se acuerda del acuerdo, del proceso de paz. Y estamos a siete años y hoy está más vigente que nunca y mucho más en el marco de estas posibilidades de un acuerdo con el ELN y con otros grupos. Porque en buena medida los acuerdos que puedan llegar con estos otros grupos y con el ELN en especial va a depender mucho de que se implemente lo nuestro. Porque si no se implementa lo nuestro, pues es un punto de referencia para que nosotros digan, pues si no los han cumplido a ellos, mucho menos van a cumplir a nosotros, ¿no? Ahora no, pues nosotros vemos con optimismo. Toda negociación tiene altibajos, en toda negociación siempre hay, a ver, cómo llamar eso, se tensa la cuerda. Al fin y al cabo una negociación depende mucho de la correlación de fuerzas y mucho más una negociación de paz que se enmarca dentro de un contexto político, dentro de las dinámicas políticas. Pero lo importante es que se mantenga el diálogo y que se busque avanzar, que es lo que uno está viendo. Por ejemplo, se ha recibido una noticia que de todas maneras ha pasado un poco desapercibida y es que van a llegar a un acuerdo de seis meses de cese el juego bilateral, lo que es una muy buena noticia, pues uno quisiera que el cese el juego hubiera sido ya definitivo, pero por algo se comienza. Nosotros comenzamos con cese el juego unilaterales y en buena medida, pues eso fue generando un buen ambiente para llegar al final a lo que llegamos. Así que eso es saludable y nos llena de optimismo. Perfecto. Rodrigo, hay otra inquietud acá. Uno sobreentiende que, pues ahorita con la conjuntura nacional, pues uno espera ver grandes cambios sociales con el primer gobierno de izquierda que tenía ese país. Usted como actor natural en algún momento de las FARC-EP, ahorita de comunes y de la conjuntura nacional, ¿usted cómo observa y digamos qué visión hasta el momento le ha arrojado al gobierno de Gustavo Petro? Primero que nosotros apoyamos la candidatura de Petro. Ustedes son parte, colectiva, fundante del pacto histórico, hasta donde tengo entendido. No fueron los fundantes porque las circunstancias representaron, pero sí estuvimos al lado del pacto histórico y ahora somos parte del pacto histórico. Pero mucho más allá, nosotros nos convenció, porque además nos ha convencido de la práctica política de Petro de toda la vida. Un hombre consecuente y comprometido con la paz y con la justicia social. Entonces, en ese sentido, hemos creído ahora, yo grafico esto y a la gente fundamentalmente que viene del campo o que es del campo o que se relaciona con el campo lo entiende muy bien. Petro recibe una finca abandonada, una finca acabada, enrastrojada, sin alambrados, sin nada. Y la recibe así y tiene que comenzar a levantarla. Hay que establecer las cercas, hay que establecer desagües, hay que arar la tierra, hay que abonar la tierra, hay que organizar bien las aguas, hay que sembrar. Y eso es un proceso, se no puede pedirle cosecha a los tres meses. Y claro, el problema es que la situación que vive el país es de angustia, de angustia en todo sentido. Y entonces hay desespero de la gente y eso lo aprovechan los de la ultraderecha, los que son enemigos de los cambios, para generar un ambiente hostil hacia Petro. Tenemos confianza y ya dentro de esa figura que uso, ya comienzan a sentirse las cosechas, ya comienzan a elevar el salario a los empleados públicos del 14%. Ya algunas de las ayudas le están llegando a la gente. Ya los productos alimentarios comienzan de alimentos, muchos productos del campo comienzan a bajar de precio. Acuérdese que inicia el gobierno de Petro y el dólar comenzó a subir y todos los días la noticia, y la noticia era por Petro. Ahora todos los días está bajando el dólar y nadie se acuerda de eso. Ya nadie dice que es por culpa de Petro. Y así, y en el caso de la implementación de los acuerdos, nosotros somos los más preocupados. Porque eso no arranca en forma, pero ya comienza. Ya comienza a verse luz al final del túnel. Por ejemplo, algo en lo que soñábamos, los firmantes, tierra. Ya fueron las primeras 1.400 hectáreas para 140 familias en la zona del Meta, en Acacias Meta. Lo que ya abarca una ruta y ya hay un plan, ya hay un plan para comenzar a hacer ese mismo trabajo con los distintos colectivos de firmantes. Es lo que nos llena de optimismo. Lo que sí es que los enemigos de los cambios, los enemigos de este proceso, no están quietos. Y por eso es tan importante estar en la jugada y apoyando al presidente Petro. Bueno, uno supone que en medio de todas esas conyunturas, ustedes también han estado como muy optimistas del trámite de las reformas sociales, que se han también gestado desde la presidencia. ¿Ustedes cómo han visto eso también desde comienzo? También, igualmente, con optimismo, convencidos. Sabemos, primero la reforma tributaria. Neurálgica. Y que bueno, este es un proceso de cambios y de reformas que se están concertando con los mismos enemigos de las reformas, que es la ironía. La reforma tributaria, recuerde que Petro se puso a la meta de 50 billones. Y en últimas negociaciones, negociando, llegó una reforma de, creo que de más de 20 billones. Bueno, que es la esperanza en función de las medidas que se van a tomar. De ahí está la plata, de ahí está la plata para eso. Y así, en lo demás, la reforma política la hundieron. Esa sí es la oportunidad de la mano, hicieron tanto que la hundieron. Bueno, ahora está la reforma laboral para dignificar el trabajo. Entonces, los enemigos están diciendo, no, ellos van a quedar sin trabajo. Cuando lo que se va es a dignificar el trabajo. Entonces, lo retrotaría uno a las historias de la época de la esclavitud. Entonces, los negros quieren ser libres. Los esclavistas les decían, ¿y ustedes para qué libertad? ¿Quién les va a dar la comida de aquí en adelante? ¿Quién les va a dar la vivienda de aquí en adelante? Entonces, nos están, estamos viviendo una situación como similar a esa. Pero bueno, no espera que se haga de pedagogía para que la gente entienda que de verdad es un propósito de dignificar el trabajo. La reforma, esto, pensional, todas van encaminadas a rescatar los derechos universales que den la gente y que aquí los volvieron un negocio, como el derecho a la salud. Entonces, hay que estar acompañando en la reforma. Necesitan que el pueblo salga a la calle diciendo, necesitamos las reformas. En ese orden de días, ¿usted cómo ve las marchas que se han estado el día de hoy? ¿En qué año hay que las centrales de Bolívaras participaron y acudieron? ¿Hubo movimientos indígenas en Bogotá? Igual también se habló una multitudinaria. Bueno, como he estado en este espacio aquí del foro, realmente no me he podido enterar los detalles, pero sí vi que hay unas grandes manifestaciones en Medellín, en Bogotá, con Petro a la cabeza, lo cual pues dice uno, ese es el camino. Y pues, yo hubiera querido estar en Bogotá, pero bueno, venimos a hacer esa labor pedagógica que también contribuye al fortalecimiento de la paz. Entonces, ¿se puede decir finalmente que desde Comunes y desde lo que ustedes también como partido político digamos, lo piden desde sus bases ideólicas, él está cumpliendo la tarea con las bases de izquierda? Sí, señor. Y de seguro que se equivocará, se habrá equivocado y seguirá equivocando, como toda construcción de cualquier obra humana. Pero sí sabemos que la intención de él es consolidar la paz en Colombia. Hablemos un poco del partido como tal. Ya usted me lo ha comentado que llevaban varios años, digamos, en el ejercicio político, ustedes entraron a tener una participación directa en el país. Y bueno, ¿jugará el partido como es, imagino, en las próximas elecciones regionales? Claro, estamos trabajando. Y en el marco del pacto histórico. Estamos haciendo un trabajo. Nosotros dijimos, nuestro primer compromiso, cuando ya oficialmente hicimos parte del pacto histórico, es trabajar por la unidad del pacto histórico. Y en eso, las coyuntas electorales son muy difíciles y complejas. Pero ahí estamos. Ha tenido un esfuerzo muy grande por mantener la unidad del pacto histórico y que ojalá en todas las regiones, en todos los municipios, en todos los departamentos del país en estas elecciones, logremos ir unidos como pacto histórico. En eso estamos trabajando de duro. Y bueno, hay un listado grande de candidatos. Está todo ese proceso, que es bastante chinchoso, la cantidad de papeles y de cosas que hay que hacer, pero se le está trabajando y estamos haciéndolo con optimismo. En ese orden, en cuanto a las dificultades, ¿qué les aqueja? ¿Puede ser el tema de financiación, el tema del resquemor que queda en el imaginario? ¿Cómo ustedes han mediado eso? No, lo más complejo ahora es la falta de financiación, claro. Claro, la falta de... Porque además, los pocos recursos que llegan del Estado, que son pocos, son fruto de una bolsa, que se reparten entre todos los partidos. En partidos hay varios. Y resulta, no, pues ¿cuántos surgieron ahora? Entonces, de 20 pasamos como a 40. Entonces, imagínense, se ha disminuido a la mitad de los recursos, que son escasos y se reducen a la mitad. Lo que son las limitaciones, pero bueno, todo en la lucha que vivimos, aprendimos a resolver situaciones bastante difíciles y complejas. Y ahí estamos, ahí estamos trabajando en función de sacar adelante el proyecto. Perfecto. Hablando un poco de los temas de seguridad en el país, por ejemplo, en el caso del Tolima, se entiende que en la parte del sur, pues el frente de Aguerto de Ramos está, digamos, en las incidencias. Entiendo que es Cauca, Huila, el tema de Tierra Adentro, y el sur del Tolima, que ellos tienen, digamos, una injerencia. Digamos que eso es un corredor muy estratégico. Y bueno, en el margen de esas discusiones, mucho se ha hablado en el país respecto a las disidencias, que pues finalmente ellos siguen allá teniendo como un rol dentro de un conflicto. Y naturalmente eso, dentro del discurso de Pasto, genera varias disposiciones. A la fecha, Rodrigo, y frente a las dinámicas, que se siguen viendo en el campo colombiano, usted, ¿qué puede agregar? Y sobre todo en el mensaje de paz que también se ha venido también proliferando desde que se firmó el acuerdo. ¿Usted qué le puede decir a estas alturas a las disidencias? Bueno, primero que hay una decisión política y una voluntad de parte del presidente Petro. Que se debe aprovechar. Ese es un momento histórico. Si de verdad se quiere resolver el conflicto a través del diálogo. Y yo lo único que les diría, y lo sintetizo en eso, si se quiere realmente estar inmerso en un proceso de paz, en las actuales coyunturas de Colombia, en el actual momento con el presidente Petro, hay que generar hechos de paz y no de violencia. ¿Qué debería de pasar con esos terrenos, esas tierras, en donde quizás las disidencias tienen un control territorial? ¿Qué debería de pasar con esas tierras finalmente? ¿El Estado debería llegar allá o debería quedar en manos también de los que se someten a un proceso de movilización? ¿Usted cómo ve ese tema? Bueno, eso sí son definiciones de las negociaciones. Ahí sí yo no me atrevo a opinar nada. Y en el, pues, basándose también en lo que pasó con los acuerdos de paz, digamos, en ese ejercicio. Porque, pues, esos son territorios que, digamos, ellos podrían salir, pero podrían llegar a otros y ocuparlos. Y eso es como parte de la discusión que... Es que eso se dio porque el Estado no cumplió. Desde el primer día nos incumplieron. Nosotros dejamos las regiones, nos concentramos, nos fuimos a las zonas veredales y el Estado no llegó a las regiones y no se cumplió el acuerdo de paz. Especialmente en las zonas donde ha primado el cultivo de coca, el cultivo de... Los que se llaman cultivos ilícitos o ilegales o fuera de la legalidad. Que había un plan en función de eso y de eso nada se cumplió. Entonces, por eso se siguió... Ahí quedó la semilla para que volviera a surgir las manifestaciones y las expresiones de violencia. Para terminar, me gustaría conocer cuáles son sus precisiones frente a lo que dijo Mancús, Salvatore Mancús ante la JEP, que entre otras cosas hizo precisiones muy delicadas en cuanto a algunos actores de la política tradicional colombiana y poco también se dio en algunos medios nacionales. Y el tema quedó ahí. Digamos, ¿cómo vio el tema de las apreciaciones de Mancús? Y pues finalmente, digamos, en medio de la discusión de paz, ¿cómo puede aportar eso? Primero yo saludo esa... esa posibilidad que le dio a Mancús. Con él estuvimos trabajando para hacerlo en el marco de la Comisión de la Verdad y realmente en el marco de la Comisión de la Verdad no se le dio el espacio para hacer lo que sí logró hacer ahora en el espacio que le dio la Justicia Federal para la Paz. Lo saludo porque refuerza lo que se ha venido planteando y da elementos de juicio para que la JEP por fin abra el macrocaso del Estado. Este fue un conflicto donde no hubo un solo actor. Este fue un conflicto entre el Estado colombiano y la insurgencia y por eso se construyó la JEP porque el Estado no podía ser juez y parte. Entonces, por eso había que una institución que estuviera por encima del Estado mismo y se juzgara a los intervinientes, a los protagonistas del conflicto a partir de una concepción distinta de la justicia, no una justicia politiva, sino una justicia restaurativa. Entonces, ahí me parece que el aporte de Mancuso es muy importante y muy importante que a la JEP los recoja y ojalá eso sirva como elementos para los macrocasos que debe abrir la JEP y que realmente los que tuvieron que ver en este conflicto asuman la responsabilidad. Tantos altos generales del Estado como los terceros. Perfecto, Rodrigo. ¿Te va a terminar así? Ahora sí. Un mensaje que usted comparte actualmente en el 2023 de paz, de lo que estamos viviendo como Constitución Nacional. ¿A quién? ¿Un mensaje de quién? A la audiencia. Ah, ya, ya. De todo lo que hemos estado viviendo durante los últimos meses en trámites de reformas sociales, económicas, discusiones políticas y finalmente a una construcción de paz y creo que es lo que se le apunta finalmente. ¿Qué comparte a la ciudadanía en cuestiones de paz? A ver, no, muchas gracias por la oportunidad. A ver, les habla alguien que estuvo 40 años militando en las filas de la FARC en el marco del conflicto con el Estado colombiano y que firmó un acuerdo de paz a nombre de esa organización con el Estado colombiano. Llevamos siete años difíciles, complicados pero a pesar de todo eso el optimismo que tenemos es mayor y la convicción que cada día adquiero de que este era el camino acertado nos lo dan los hechos del día a día. Cada vez más convencido y por eso llamo a todo el mundo y especialmente a los jóvenes el camino difícil y complejo es el de primero reconciliarnos y dar todo nuestro esfuerzo para construir paz.